La corrupción, más nada. Se robaron todos ellos mismos. Esa es la situación que tiene PDVSA. Mira, yo creo que es la guerra económica que nos tienen. El bloqueo que nos tienen, el bloqueo internacional que nos tienen locos. No tan solo PDVSA en todos los sistemas, pero PDVSA es uno de ellos. El deterioro de PDVSA se debe a todo lo que estamos viviendo en el país. A este socialismo barato, que no es socialismo, ni es dictadura, ni es nada. Es un gobierno, no sé si decir la palabra, narco-criminal. Porque votar a 32.000 trabajadores de PDVSA y ahora tienen 150.000 inoperantes. Entonces tú te imaginarás. En cambio, todos los profesionales que había en PDVSA, que salieron a otros países, Canadá, la misma Colombia, que pasó a tener más producción que nuestro país. Entonces, ya uno sabe por dónde vienen los tiros. Por las malas políticas que el gobierno está ejerciendo ahorita. La cosa principal de la caída de la producción de petróleo, la falta de inversiones, la falta de reposición de lo que ya estaba anunciándose como una necesidad imperiosa a comienzos del año 2000, por ejemplo, a comienzos de esta década. Un plan preconcebido, basado sobre el argumento de que el país que tiene las mayores reservas probadas del mundo, pues el ingreso por la renta petrolera iba a ser inagotable, iba a crecer exponencialmente y podría financiar todo este tipo de cosas.